El esfuerzo que está haciendo el comercio nacional es verdaderamente significativo porque puede ayudar muchísimo a todas las familias que han deseado algo por todo el año y que ahorita lo pueden obtener a muy buenos precios. Yo agradezco a las más de 460 empresas y comercios que se están sumando a este esfuerzo el día de hoy para dar esos precios y esos descuentos que van a ser reales porque aquí está la Profeco que va a constatar que todos esos descuentos lleguen a su bolsillo y decirles que aprovechen, que aprovechen el esfuerzo que está haciendo todo el comercio de Reynosa. Agradecerles a todos los comerciantes que se preocupen por su ciudad, que el esfuerzo que hacen para que haya buenos precios y para que se produzca una economía sana y de porvenir, pues es verdaderamente muy valioso para este municipio. Ustedes son los que construyen el que seamos cada vez una ciudad más fuerte, una ciudad donde se genera casi el 60% de los empleos de Tamaulipas, que genera más del 25% del Producto Interno Bruto del Estado, que tiene casi el 35% de las personas económicamente activas. Esa es Reynosa con su gente, porque recuerden que aquí vienen los mejores, los valientes, los que se levantan todos los días a pesar de las dificultades y con trabajo, con valor, con profesionalismo, sacan adelante a sus familias. Gracias.